Ser o parecer, quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby Y sé que tal vez ese día nunca me suceda Baby Otro día que me convencí de hablar Te vi pasar con otra muy contento No era el momento, baby Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Volando a mi lado, colgados de un sentimiento Volverlo a intentar No eres un duro If I tell you that I'm feeling The same way is like a healing, baby You're a blessing The steps begin like my heartbeat I feel alive working my feet, baby It's impressive Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Si I know what's up, baby I'm a loca in a sexy body I know that you wanna party The kind of party that we both know Tú y yo no estábamos tan mal Teníamos algo real Pero de pronto todo nos cambió Solo sucedió Yo pensé Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Y desapareció Después de Navidad Lo que hubo entre tú y yo No quiere regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Es tan extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Y es que nadie puede adivinar, lo que quiere el corazón Y mucho menos puede controlar, o evitar que pierda la ilusión Yo pensé que esto iba a llegar, mucho más allá Y Dios apareció, después de mi Navidad, lo que hubo entre tú y yo